¡Ahora venimos! ¡Mate en flor! ¡Ah! ¡Ay, cielos! ¿Qué hora es? Debo ir a la Villa Vegetal a la primera vez... ¡Es hora del duelo! Cuidaría mi planta en mi ausencia. Normalmente contrato a alguien, pero... Por supuesto, princesa. ¡Fantástico! Gracias, Finn. Vendré en el halcón. ¡Viernes! ¡Friday! ¿Referencia a Tony Stark? ¡Te hacen muy buenas manos, plantita! Y entonces golpearon al monstruo en la cabeza y la princesa se salvó. Y todos vivieron felices para siempre. Es hora de acostarse, hermosa. Sí, ya es hora de hacer la meme. ¡Ay! ¡Ya la matamos! ¡Ay, no! Jake, lo que haremos es ir a la tierra de los muertos y pedir el alma de la flor antes de que se entere la princesa. ¡Exacto! Ahora resulta... ¡Uy, mentita! Te van a silenciar, ¿ah? Disculpen, pero mencionaron la tierra de los muertos. ¿Qué, qué? Que no, que... Sí. ¿Puedo llevarlos? ¿En serio? Desde luego, Finn. Por un pequeño intercambio que discutiremos después. Tomen mis manos, caballero. Mentita es malo, ¿no? O sea... Mentita es malo. Mentita es malo. Es el infierno, ¿no? Supongo que en el camino de todo eso hay un culo de referencias que no voy a entender y voy a entender en el futuro. Llamen a Dante. El audio a veces se pone un poco mal, muchachos. No sé por qué los ha motivo de circunstancia. Perdónenme por ello. ¿Cómo te tragas una lanza? ¿Por qué tiene una escalera? ¡Ey! ¡Ey! ¡Jejeje! ¡Qué obo! ¡Ya entramos! ¡Humanos! ¡Sí! ¿No que no? ¿Y ahora dónde vamos? ¡Para allá! El castillo de la muerte es hermoso. ¡Andando! ¡Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui! ¡Ay! ¿Por qué siento que le van a comenzar a quitar la piel, no? ¡Eh! ¡Tenía ese tío! ¡Es hora de tronar huesos! ¡Ay, Jake, no son demasiados! ¡Ay, que estos infames intentan quitarme la cáscara! ¡Quítense! ¡Toma, chango, tu banana! ¡Un agujero! ¡No es un agujero, Jake! ¡Es un desnivel! ¡Es un desnivel! ¡Huevón! ¡Sendo putazo le cayó a Finn! ¡Oye, encógete! ¡Ah, pues sí! No me está gustando el inframundo. No estaría tan mal si no hubiera tipos queriendo quitarnos la piel. ¿Qué estará haciendo la dulce princesa? Bueno, ¿y quién inventó esta cosa? Me tranquiliza que no volverá hasta mañana viernes. Dijo que volvería en viernes. El halcón se llama viernes. Pero hoy es jueves y mañana viernes. ¡Estás muy menso! ¡Regresa hoy! ¿Cómo, cómo? ¡Que vuelve hoy! ¡Esas cosas son rápidas! ¡Solo le toma 20 minutos volver una vez que acabe la conferencia! ¡Me estás oyendo, inútil! ¡El nombre del halcón es... ¡Es un pelotudo, güey! ¡Debemos irnos! ¡No hay muros en la costa! ¡Alto! ¡Oye, hazme caso! ¿Por qué tienes los ojos cerrados? Trato de ver con mi ojo mental dónde se oculta esa piel. ¡Oye, en verdad eres listo! No, dice que hay un tercer ojo cuando alcanzamos su cierto... por decirlo... Joel, actualiza tu... ¿Escuchas algo? Vamos ¿Dónde están? No lo sé Creo que vinieron por acá Más esqueletos Debemos ser extremadamente silenciosos ¡Pfff! 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 Amigo, ¿qué onda con los pedos? ¡Pfff! ¡Pfff! Y el agua Ok, justo iba a decir El agua, ¿dónde está? Ay, Dios mío La inteligencia es rápida Pero Jake es más rápido Buena Jake Jake, ¿por qué pones esa cara de tonto? ¿Quién es Jake? Rayo, sabía que el agua era mala Han sido engañados por el río del olvido Jake, sal inmediatamente del agua Señor mío, desconozco quién es usted Pero tiene una actitud muy mala Déjeme señor, ¿qué va a hacer de mí? Gracias y adiós a todos Muy bien Halcón, hora de volver al reino Público difícil, ¿no? Ay, pero si mi madre me decía No hables con extraños Y quién sabe qué intenciones tenga Oye, oye Yo te vi Jake, escóndete Ay, ¿tú quién eres? ¿Quién eres tú? Ay, yo qué sé ¿Quién eres tú? ¿A qué te refieres? Estás en mi castillo Ay, sí, tú las traes Ay, Jake Debes abandonar este lugar Ahora Muerte No nos iremos Hasta que nos devuelvas nuestra alma Y la memoria de Jake ¿Otro más? Adiós, mortal No Se lo prometí a la dulce princesa ¡Eh! Por un rato me pareció un poco conocido al mago ¿Cómo se llamaba? ¿Qué pasó? No puedes golpearme porque tu cerebro es torpe ¡Yah! Tu cerebro es el torpe La muerte soltando factos, weona El hombre mágico Sí, sí, gracias Este muchachito ya me cae bien Ay, está bien Elige un instrumento ¿Qué? Para conseguir algo de mí Debes vencerme en una batalla musical Pero Jake es el musical Y ahora no tiene memoria ¡Ah, cierto! Tocaba el violín No me importa Debo elegir algo que pueda tocar Ay, ¿cuál el hijo? ¡Ah, ya sé! Cascabeles Guau, 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 guau ¡Yay! ¿Qué comience el concurso? ¡Ah, bla, 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 bla! ¡Sí! ¡Uh, guau, 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 guau! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Y la guitarra? Bueno, ¿y tú quién crees que ganó? Ah, qué pregunta Usted, señor esqueleto, no solo ganó ¿Humilló? ¿Qué pues? El esqueleto estuvo fenomenal ¿Quieres que miente o qué? Sí Voy a matarte ahora No Tengo que rescatar algo Así son las reglas de la tierra de los muertos Pierdes una batalla musical Pierdes tu vida Bueno, pero, pero Antes de morir Quisiera decirte que Mentita te manda saludos ¿Qué? ¿Conocés a Mentita? Sí Ustedes pueden tener todo La gran pregunta Mentita ¿Ve? ¿Mentita? ¿Mentita? Ojo con Mentita ¿Qué quieran? Jake, levántate Ese soy yo, ¿verdad? Sí ¿Y ahora tú qué traes? El beso de la muerte Para nada, brunosexual ¿Qué te pasa, cochinote? El beso de la muerte Ya ha vuelto tu memoria Ay, bórreme este cachito de memoria, ¿no? Ahora regresaré ¡El alma de esto! ¡Sí! ¡La plantita de la princesa! ¡Los veré luego! Hola, muchachos ¿Dónde está mi planta? Hola, princesa ¡Ay! Gracias a todos Por cuidar tan bien De mi planta Ahora vengan a darme un abrazo ¡Abrazos! Ustedes son de lo mejor Mentitas Constantin Te la compro Señor Finn Señor Jake Recuerden que ustedes Me deben algo A cambio del favor Que les hice Claro Sí, claro Tú dirás Quiero su piel ¡Ay, mentita! ¡Qué bromas las tuyas! La tomaré Mientras ustedes duermen Cuidado con mentita Cuidado con mentita O sea Ya van dos Gunther Y mentita ¿Quién de los dos Es más poderoso? Es cara de poderes ¿No? De aquí en este sitio Mi tío abuelo Gumball Cortó todos estos árboles En una sola noche ¿Por qué esos árboles Eran malvados? ¿O no, princesa? ¡No! Oye, pero apuesta Que tienes miles de historias Sobre tus parientes humanos No tantas Ni siquiera he conocido A otros humanos Si pienso mucho en ello Me vuelvo muy introspectivo ¡Ay, caray! Arruiné la conversación Pero olvidémonos de eso Los traje aquí Porque necesito Que quiten esos troncos Está bien Creo ¡Sí, compadre! ¡Tú dale! ¡Arroja el explosión! ¡Ah, Finn ya voló, ah! ¡Eplosivo Jake! ¡Me da gusto Que olvidaras tu tristeza! ¡Qué hija de puta! Y se lo recuerda Es un búnker, huevón ¡Uy, se viene el ore! ¡Es una escotilla! ¿Una escotilla? ¡Ay! ¿Cómo ves si la revisamos, papá? ¡Jerónimo! ¡Amigo, por fin! ¡Después de casi dos temporadas! ¡Vamos! Está oscuro ¡Ah! La ciudad antigua Bajo el agua ¡Qué basurero! ¿Te imaginas a los sucios Que debieron vivir aquí? ¡Ah! 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 ¡Oh, my Grokus! Estos seres tienen pavor Les da miedo hasta su sombra Podríamos gobernar los... ¡Qué hijo de puta! ¡Me representa Jake, huevón! Ser sus dioses Dioses perversos ¡Ja, ja, 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 Tu rostro Es como el mío O sea, ¿sí son humanos? ¿En serio? Están sorprendidos Sé gentil con los animales salvajes Qué hijo de puta, Jake Jake de todas maneras hubiera aprobado La supremacía blanca, weona No creo que sean animales, Jake Creo que pueden ser una tribu de humanos ¿Qué hacen estos seres en este asqueroso agujero? Ah, yo qué sé Tal vez no han encontrado oportunidades en la vida Oigan amigos, no quieren... ¡Qué hijo de puta, Jake, weón! Me demoré un segundo en captarla ¡Qué hijo de puta! De aquí, puedo llevarnos a conocer el sol ¡El sol! ¡Sol! ¡El sol! Yo creo que no son humanos al cien por ciento Creo Sí, porque es raro que también todos tengan Este, gorra, ¿no? Tengo que salvar a estos seres Son como yo Y es mi deber conducirlos fuera de esta sucia cueva Comenzando contigo ¿Cómo te llamas? Uy, ahí a Finn le gustan las fortotas ¡Susana! ¡Susana! ¡Ah, Susana! ¡Susana! ¡Ja, ja, 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 ja! Sus ojos no van a aguantar, lo más probable Mo, ¿también es rubia? No, pero no está en la basura Como un latinoamericano Ve a Europa, ve todo así como Wow, qué bonito, pero no nos enfermamos Porque ya nos enfermamos de todo lo posible por acá Háblale más Susana, el pañuelo no lastima Ay, ¿cómo le enseñaré las maravillas de Us y cada pequeñez le asusta? Serenidad y paciencia Muy bien, entonces introduciré a Susana en U Introducirás, ¿qué? Incrementando el tiempo ¡Oh! ¡Mane Manubleb! Eso no te lastimará Es un insecto bailarín ¡Oh! Sí Es solo una roca No es pieza para nosotros Solo una roca Imagínate las posibilidades, papá En cuanto te puede partir, Susana Sí, Susana no es humana al 100% Tocame la banana Susana Agítala Aquí tú vivirás Junto a mí Tú serás feliz Y yo sé lo que mereces Lo has ganado con creces Y estarás con todos tus amigos también Cuánto has vivido en la oscuridad Podría pedir una aldea para... Para los disque humanos, pues, ¿no? Y te quiero cerca de mí Sí, le gustó Susana Bueno, es que se parece humano Oye, Jake ¿Qué tal está tu malvavisco? Dorado como el atardecer ¿Y el tuyo? ¡Perfecto! ¿Y el tuyo, Susana? ¡Ay, qué encanto ella! ¡Uy, adicción! Muchachos, adicción a las drogas ¡Ay, los dulces son su debilidad! ¡Oye, sí! Susana Deberíamos llevarte al dulce reino ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡O sea, no! ¡No! Todo es de dulce ahí No sé, tal vez se emocione demasiado Por los dulces ¡Dulce reino! Disfruté mucho tu visita, Susana ¿Y los dulces que tú hablaste? ¡Oh, están en todas partes! Los edificios, los postes, hasta las personas ¡Todos somos de dulce aquí! ¡Oh, dulce, dulce! ¡Susana! ¡Susana! ¡No! No puedes comerte a todos los que hablan Son especiales Tienen aspiraciones ¿Quieren hacer algo en la vida? ¡Descuida! ¡Estás aprendiendo! Mira, come un poco de esta calle ¡Mmm! 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 Ahora ir por mis amigos Comeremos todo dulce reino ¿Qué? ¡Oh, no, 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 no! No comeremos al hombre redondo Solo a todos los demás ¡Adiós! ¡Susana, no! ¡No! ¡No puedes comerte a la dulce gente! ¡Oh, sí! Creo un monstruo literal, ¿ah? ¡Oye, lo que contamos a los humanos cuando los ataquen! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ejo, son como yo! ¡Debemos salvar al dulce reino sin lastimarlos! ¿Que van a qué? ¡Descuide! ¡Tenemos un plan! Solo debemos hacer que todos se asusten Muy bien Voy a reunir a mis ciudadanos en el patio Y ustedes verán lo mucho que la gente dulce puede causar terror ¡Niaca, ñaca, ñaca! ¡Ternurita! ¡Es césped! ¡Es césped! ¡Césped! Estas dulces armas no dan miedo ¡Dan ternura! ¡Buenas noticias, Finn! ¡Ya logré hacer a mi gente aterradora! ¿Y cómo? ¡Ay, pues los disfracé de horrendas criaturas! ¡Como brujas, demonios! ¡Ahora soy muy seguro! ¡Ay, mi vida! ¡Hasta quiero avanzarlo! ¡Cosita! ¡A ver, pon una cara horrible! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡No, si me la encuentro en la calle sí corro! ¡No, es... es... ¡Ey, princesa! ¡Necesito un vagón y un rollo grande de papel encerado! ¡Oh! ¡Ahora, dulce princesa! ¡Ahora, Jane! La de me pregunta, ¿por qué le tenía miedo a las sombras? ¡Funciona! ¡Solo ser sombras! ¡Caramba! ¡Han aprendido mucho! ¡Ocúltense, dulce gente! ¡Trataré de hacer entrevención a Susana! ¡Los niños malvaviscos nunca huyen de una pelea! ¡Vamos, amigos! ¡Este día seremos malvadísimos! ¡Por favor, humanitos! ¡La dulce gente no quiere latimarlos! ¡Oh! ¡Más rico para comer, ¿no? ¡No, Jake! ¡Aguarden! ¡Ahí esta vez no eran 100% humanos, pues! ¡Tritones, podría decirse, ¿no? Y si no son humanos, ¡vamos a matarlos! ¡Susana! ¡Susana! ¿Qué, ¿qué eres tú? ¿Están todos bien? ¡Malvaviscos! ¡Solo estamos un poco empalagosos! ¡Lo logramos, hermanito! ¡Fin! Igual yo siento que es una evolución de los seres humanos, ¿no? ¿Qué onda? Jake, ¿crees que era humana? ¿O solo un animal salvaje? ¡Todos somos animales salvajes! Muy buena reflexión, estimado Jake Muy buena reflexión Sí, creo que eso somos Hermano ¡Ah, de buen capítulo, ¿ah? A ver Nos estamos demorando con el lore Pero cada vez que tenemos alguito el lore ¡Ego! ¡Ego! Yo no estás en posición de decir si algo es humano Si eres el LATAM ¡Papi! Yo no nací en LATAM Así que soy superior a ti Sí, debe ser una especie de tipo de mutación Y bueno, la... Susana probablemente sí sea humana Porque justo como decían, pues tiene pelo, pues Oye, pero... Buen capítulo, ¿ah? Buen capítulo Pinche estadounidense